Si el plan para este fin de semana es divertirse, visitar Ibagué es imperdible. En esta ciudad podrán disfrutar de la Feria y Fiesta de la Mujer Tolimense, organizada por la Gobernación del Tolima y la Fábrica de Licores del Tolima, la cual se desarrollará en la Plaza Manuel Murillo Toro. Erika Ramos es la Secretaría de Desarrollo Económico Departamental y nos acompaña aquí en Cero X3 con estas grandes noticias culturales que se vienen y todo este desarrollo económico de activación que se tiene para el Departamento del Tolima. Doctora Erika, bienvenida a las cámaras de Cero X3. Bueno, muchas gracias, Erika. Así como tú lo dices, arrancamos un mes muy movido con todo el preámbulo de lo que van a ser las fiestas folclóricas del mes de junio. Pues el gobernador ha querido que reactivemos la economía, que apoyemos a nuestros emprendedores, empresarios de nuestra región. Desde el año 2020 hemos arrancado con la estrategia Yo le compro al Tolima y es una iniciativa de apoyar y solidarizarnos con todos nuestros empresarios. Por supuesto, también los afectados del Yami que continuamos con un proceso de apoyo, acompañamiento y bueno, pues arrancamos este viernes y sábado justamente con la Feria Empresarial Gastronómica en el marco también de la celebración del Día de las Madres, apoyando a cerca de 25 empresarios y emprendedores con bisutería, bueno, todo dispuesto para celebrar el Día de las Madres. Bueno, y algo que hay que resaltar es que definitivamente el gobierno departamental se la ha jugado por los emprendedores tolimenses y muchos que de pronto no tenían esa visibilización, hoy se ven apoyados por la Secretaría de Desarrollo Económico y por todo el departamento y eso es lo que ha querido resaltar también el gobernador Ricardo Orozco. Claro que sí, lo que se ha querido es realizar un acompañamiento y de hecho es lo que hemos venido realizando desde Desarrollo Económico. Le damos las herramientas también a nuestros empresarios para que mejoren sus productos, por ejemplo, en diseños de empaque, en códigos de barras, en certificados de INVIMA, para que puedan acceder a nuevos mercados, para que puedan vender sus productos, no ya en el barrio, sino que puedan estar, por ejemplo, en una cadena de supermercados y bueno, finalmente a través de estas ferias que lo que hacemos es visibilizar los productos disponiendo de unos stands, ahorita pues con la feria empresarial lo que vamos a tener efectivamente es que la gente pueda recorrer los stands, pero con música, bueno, alrededor de todas las fiestas y es el momento para apoyar a esa reactivación económica. Bueno, doctor, háblenos también acerca de lo que se viene en el mes de junio, porque definitivamente Tolima se ha convertido en un sitio cultural, se ha convertido en un sitio dancístico y definitivamente tienen que visitarlo y mucho más con la presencialidad, ahora que ya pues estamos en esta pospandemia que nos ha llevado poco a poco a la normalidad. Así es, tenemos el único Festival de Colombia que reúne todo el folclor de nuestro departamento a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional, como es el Festival Folclórico y en el marco de estas fiestas, nosotros como Desarrollo Económico apoyamos a diferentes empresarios, arrancamos el mes, el 23 de junio con la celebración del día del sombrero tolimense, vamos a realizarlo en el Panóptico de Ibagué, en el Museo Internacional, como una oportunidad para que la gente haga el recorrido a este museo y también por supuesto luzca su sombrero tolimense, vamos a tener también un gran desfile, alrededor de ese desfile lo que se busca es que la gente pues pueda conocer que no solamente es el sombrero típico tolimense, sino también ya otros accesorios que se hacen a base de esta palma de pindo, como bolsos, carteras, abanicos, bueno hay una gran cantidad de productos accesorios que se usan a través de estos sombreros o de esta palma y también vamos a realizar nuestra segunda versión de la chira tolimense el día 25 de junio, también aquí en el Panóptico de Ibagué, estamos invitando en estos momentos, estamos en la convocatoria para que se inscriban los que producen amasijos, chiras, bizcochos y se postulen y que puedan tener su stand que va a ser de manera gratuita, que lo suministra la gobernación del Tolima aquí en el Panóptico y por supuesto para que ustedes se preparen para que este 25 de junio pues adquieran y compremos a chira y bueno todos esos grandes amasijos y cerramos con broche de oro el 29 de junio con la celebración de la lechona tolimense, este plato típico gastronómico que es supuestamente delicioso y que esperamos que todos nos deleitemos, entonces también va a ser en el Museo Panóptico para que hagamos ese recorrido, aquí en el Parque Murillo Toro vamos a tener toda la muestra folclórica, de manera que vamos a vivir unas fiestas muy bonitas, esperamos que así sean de manera presencial y bueno, mi casa está de fiesta es el lema que tenemos desde las gobernaciones de la alcaldía para que la gente disfrute. Doctora, por último la invitación a todos esos tolimenses e ibaquereños que se encuentran tal vez afuera de la ciudad del departamento y también a todos los que están en diferentes departamentos de nuestro país para que puedan venir y puedan gozar las fiestas de junio. Claro que sí, Tolima está en el corazón de los Andes, los invitamos para que disfruten estas fiestas del folclor y por supuesto también disfruten de la gastronomía típica, colombiana, tamal, lechona, achiras y bueno, y todo lo que rodea estas grandes fiestas del mes de junio. Franz Bedoya es el gerente de la fábrica de licores del Tolima y nos acompaña hoy en este gran lanzamiento de las fiestas del departamento y también de esta feria de emprendedores. Franz, bienvenido a las cámaras de Cero X3 y bueno, cuéntenos un poquito acerca de todo lo que se viene en el mes de mayo finalizando y también en el mes de junio que definitivamente va a ser un ambiente distinto para el departamento del Tolima. Gracias, un saludo a usted y a todos los amigos de Cero X3 que hasta ahora nos encuentran viendo este fin de semana como anunció el señor gobernador, pedidas hacer una fiesta y una feria de emprendimiento empresarial, cultural, gastronómico y tecnológico y obviamente aprovechando que es el mes de las madres hacer un pequeño agasado para nuestras mamitas y en ese sentido, desde la fábrica hemos diseñado, traer, hemos querido traer unos artistas de talla nacional e internacional y locales, obviamente. Arrancamos el sábado a las 3 de la tarde con un grupo local Espinaluno a las 3 de la tarde que se llama Punto Aparte luego de que toquen ellos sigue otros artistas también locales como es un grupo ah no, sigue Johnny Rivera a las 5 de la tarde luego de Johnny Rivera sigue Innovación Vallenata un grupo vallenato termina Innovación Vallenata y continúa Nati Duque un artista tolimense de música popular y remata el mejor melengue del mundo que es Wilfrido Vargas aprovechen y vengan como lo dijo el director de cultura Jaiber que lo anunció ya están en el tema contractual y esperamos que vengan unos artistas de reconocimiento muy importante y yo creería que van a ser las mejores fiestas que se hayan visto acá en el Tolima o sea que no se lo pierdan y el protagonista Taparroja precisamente Taparroja que ha sido el que ha querido acompañar estos artistas el que ha querido también traer un público interesante para que la gente pueda venir y pueda acercarse y pueda moverse el turismo y definitivamente estamos en reactivación la invitación doctor Franz para toda la gente la invitación es para que vengan al Tolima conozcan nuestra gente nuestra cultura nuestra gastronomía nuestros empresarios y nuestro mejor aguardiente que es el aguardiente Taparroja que hoy día está cruzando y rompiendo fronteras estamos en el Tolima en todo el país en gran parte del país y estamos fuera del país como en el Ecuador y hoy en el Duty Free en el Muelle Internacional del Aeropuerto del Dorado sé que no se lo pierdan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!